A primera hora de la tarde se ha declarado un incendio en el monte de Pineda de la Sierra, en Burgos, y de nivel 1 además. Una tormenta seca y un rayo han propinado las llamas en las cercanías de la estación de esquí. La rápida actuación de los medios aéreos y terrestres y la lluvia, que ha caído poco después, ha permitido controlar el fuego. Los equipos de extinción permanecerán durante toda la noche allí, por si acaso.